¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer una ensalada de pasta y fruta con salsa rosa. Súper buena, 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 buenísima. Venga, voy a utilizar una pasta de colores, piña, langostinos cocidos, que ya están cocidos, pelados, salados y son congelados. Un par de cogollos que tenía problema de vida, fresas, uvas, tomate en conserva y naranja. Para hacer la salsa utilizaré mayonesa, ketchup, naranja, viandocs y a ver si encuentro algo de licor. Pues empezamos cociendo la pasta con agua y sal. Venga, ahora nos picamos la piña. Os voy a enseñar también lo que hago yo. Yo me guardo la piel, esta parte de aquí, y me hago una infusión con las pieles. Las pongo en la nevera con un poquito de jengibre. Bueno, ahora os lo enseño, que no tiréis la cáscara, que está muy buena. Hay que aprovecharlo todo. Vale, me voy a cortar un poquito de piña y la voy a hacer agaditos. Nada, ahora es muy sencillo. Siempre voy a hacer agaditos con lo que tenga las fresas, la piña, la naranja, que ya os voy a enseñar a hacer los gajos bien hechos. Y nada más, o sea, es muy fácil. Cuando se cuece, cortamos las frutas, ¿vale? Mira lo que os decía antes, las cáscaras de la piña dentro de una olla. Son todo cáscaras y esto es el corazón, ¿de acuerdo? Yo añado jengibre y agua de botella. Me lo lleno y la hiervo. Cuando está hervida la cuelo y me guardo un poquito de cáscara para la jarra. Y después le pongo cúrcuma y tengo una bebida súper buena. Lo cuezo 15 minutos. No hay que empezar a hervir. Bien, he metido todas las frutas y la naranja. Y la piel también la he metido en la infusión esta que me hago yo. Es una infusión fresquita y va súper bien. Bueno, lo que tenéis que hacer con la naranja es, fijaros, no sé si lo podéis ver bien. Hay que sacar los gajos, ¿veis? La naranja. A ver qué más tengo el cacharro este. Perdón. Es que esto de estar sola es complicado, ¿eh? Así. Fijaros. Así está la naranja, ¿veis? Pues tenéis que hacer así y así. Y os sale el gajo entero, ¿sí? A la piel. ¿De acuerdo? Así. Venga. Me acabo la naranja y vamos a tomar la salsa rosa. Yo tengo la pasta cocida que ahora la enseño. Vale, para hacer la salsa rosa primero utilizaré mayonesa de bote. Ahora añado zumo de naranja. Salsa de andox. Un, dos, tres toques. Vale, ya tengo esta pasta cocida que tiene una pintaza increíble. Y la piña, la fresa, las uvas, los langostinos, la naranja y el cogollo. Y ahí tenemos todos los toppings y ahora vamos a por la salsa rosa. Vale, le voy a poner un poquito de whisky. No tenía brandy. Le podéis poner brandy, ¿eh? Un poquito de whisky y ahora ketchup. Venga, ahora la removéis bien removida y que se mezcle bien. Y listo. Ya la tengo. Esta salsa está buenísima para una ensalada o para comer simplemente, por ejemplo, los langostinos así mojaditos. ¿Qué os parece? Vale, ya simplemente lo mezclamos todo bien mezcladito. Vale, listo. Ya la he montado. La he terminado con el tomate italiano y con la naranja recién cortada. Y ahora sí que toca salsear. Aquí cada uno a su gusto se la va a condimentar. Y ya os digo que esta ensalada de pasta está brutal.